¡Vamos, vamos, vamos! Por fuera, la brigada de la primera ubicación por el centro de Dixie Bonita A corta distancia pasa por el manual, segundo queda Rolander Tercero aquí es Rolander, cuarto por el lado exterior se ubicó Fija Nacional Por el lado inferior al límite, que pasa al tercer lugar Sexto Golden Rider, sexto Rolander En la octava ubicación queda Rujinda Último lugar, Malapaca, girando la última curva Por los palos Dixie Bonita en la primera ubicación Segundo, Polander, al entrar a 10 Tercero aquí es Rolander, cuarto Misterios, quinto Ruzián Sexto al límite, séptimo Fija Nacional Van a enfrentar los últimos 300 Por los palos, mantiene cabeza, ventaja Dixie Bonita Por el centro, Polander, a corta distancia pasa a primer lugar Últimos 200, Polander aumenta su ventaja Un cuerpo, segundo Dixie Bonita Tercero Misterio, cuarto aquí es Rolander Paja a dos cuerpos, los aumenta a tres Fácil, Polander y le gana la primera carrera Polander, segundo Dixie Bonita, tercero Misterios Cuatro aquí es Rolander, quinto Fija Nacional Sexto Malapata, séptimo Rujinda Octava lugar al límite, noveno Ruzián Últimos lugares Misterios Ego Ego